Buenos días a todos y gracias por haber venido, tanto a los estudiantes del Máster en Cultura Jurídica como a los estudiantes de Antropología Jurídica. Estamos intentando aprovechar los seminarios de este año para enriquecer no solo el Máster en Cultura Jurídica, sino también nuestro curso de Antropología en Criminología. Este es el último de los seminarios sobre el sufrimiento y sus vínculos con la criminología y el derecho que hemos tenido este año. Y el que sea Javier Moscoso, el último de los ponentes, pues tiene cierto sentido. No nos conocíamos personalmente hasta ahora. Ahora, gracias a esta visita, pues nos va a conocer a todos. Ya conoció ayer a Carolina, conocerá ahora a Alessandro, a Fernando, a Estefania. También conoció a Manuel. Quiero decir al equipo de trabajo que estamos intentando desarrollar un proyecto sobre la visibilización de las zonas de sombra de las ciencias sociales. ¿Qué no ve un criminólogo y debería ver? ¿Qué no ve un jurista y debería ver? ¿Qué zonas de sombra, de dolor, de padecimiento, de sufrimiento? No somos capaces de ver y deberíamos ver. Deberíamos ver para cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión no es otra que, como diría Levinas, ser capaces de contemplar el rostro del otro. Y el rostro del otro, en mi opinión, y supongo que en la de Levinas también, tiene que ver con su dolor y con su sufrimiento. En ese sentido, nosotros, cuando hace unos años empezamos a leer sobre estas cosas, pues yo creo que el primer libro que leí fue La historia cultural del dolor de Javier Moscoso. O sea, que no nos conocíamos personalmente, pero nos conocemos o yo le conocía a él intelectualmente. Ya decía Javier Marías que se puede ser amigo de alguien sin que ese alguien lo sepa. En ese sentido, yo era ya amigo de Javier. Vamos a trabajar con él durante una hora y él nos va a hablar sobre la conceptualización del dolor, del sufrimiento, cómo entendemos eso que llamamos sufrimiento a lo largo, o cómo hemos ido entendiendo eso que llamamos sufrimiento a lo largo de la historia. Así que, bueno, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos, a todas. Es para mí un placer estar aquí. Me agrada, además, especialmente esto que has comentado en tu introducción sobre la visualización de las zonas de sombra, porque esto es exactamente lo que yo voy a intentar hacer referencia en esta presentación. Un poco la…, pues si acaso alguien se pierde, un poco la cuestión que voy a plantear es las dificultades que ha habido para interpretar de manera objetiva o hacer del dolor una variable objetiva o objetivable, en qué condiciones esto ha sido imposible, cuáles han sido las circunstancias o las anomalías de ese modelo de objetivación y, en consecuencia, cuáles son las distintas posibilidades que cabe plantearse después de este fracaso, después de ese conjunto de anomalías en la objetivación del dolor. Mi planteamiento final será pasar un poco revista a lo que yo creo que son las formas de conceptualización, las formas persuasivas de por qué pensamos que cuando los demás dicen que están en dolor debemos creer en ellos o en ellas, cuáles son las sombras históricas a la hora de referirnos a dolores desapercibidos desde el punto de vista social y, en definitiva, en qué medida todo planteamiento del dolor involucra a un conjunto de personas que van no solamente en el ámbito clínico, sino también en el ámbito jurídico y, por supuesto, en el ámbito político. Así acabaré. Esta presentación estaba planteada en otro formato, la acabo de transformar en PowerPoint, así que es posible que tenga algunos defectos en la transformación. Bueno, esto es lo que yo llamo el modelo cartesiano de la experiencia, que en realidad es muy fácil de entender. Simplemente vendría a decir, esto es una obra que publica Decaer en 1664, el de Ómine, que es uno de los primeros grandes tratados en donde se hace referencia explícita a lo que vendría a ser o lo que entiende este señor, este filósofo, que entendía que era el dolor. Y había una serie de dificultades aquí, había una serie de ideas que son importantes y que todavía, de alguna forma, tienen que ver con nuestro sentido común a la hora de entender qué es lo que es el dolor. La primera consideración es que, desde el punto de vista cartesiano, había una relación siempre entre lesión y expresión, es decir, hay una relación más o menos directa. Uno se queja porque tiene una herida o porque tiene un daño y no hay, por lo tanto, más que atender a la expresión para saber la herida. Esa relación, además, era inmediata, unívoca y necesaria, tal y como comento ahí. Lo que se quiere decir es que no hay posibilidad de sustraerse a ella, no hay posibilidad de tener expresiones de dolor más que por fingimiento, a no ser que hubiera daño y que cualquier persona que tenga daño o una herida, una lesión del tipo fisiológico, sabe que lo tiene, es consciente de ese dolor y lo va a expresar, además, de manera proporcional. Es algo muy importante sobre lo que voy a poner algunos ejemplos. Bueno, que el dolor sea consciente o que haya posibilidades de dolores inconscientes, es algo a lo que voy a referirme más tarde, es otra de las grandes dificultades de una teoría cartesiana de la experiencia, porque, claro, no solamente ocurre o puede ocurrir que, por ejemplo, todo lo que es la tradición psicoanalítica sería impensable si no existiera algo como el dolor no consciente, sino que, desde el punto de vista político, tampoco podríamos hablar de dolores desapercibidos desde el punto de vista social. Las condiciones en las que yo planteo esta reflexión, mi propia reflexión sobre el dolor, tienen que ver con lo que he llamado en ocasiones la teatralidad, a lo mejor, la teatralidad de la experiencia. Considero que el dolor tiene fundamentalmente una dimensión dramática, no en el sentido de que uno se invente aquello que le ocurre, sino que forma parte de mecanismos de interpretación y acomodación social. De hecho, luego me referiré más tarde, al final de la presentación, cuando intente poner orden en todo el desorden que voy a crear durante la primera media hora, me referiré a algunos de estos elementos de la teatralidad. Sin embargo, dentro de esas zonas de invisibilidad o de visualización de las sombras de las que hablaba antes José María, lo que voy a mencionar son algunas de estas historias. El que sufre daño, pero no se duele de él, son todos ejemplos, por así decir, anticartesianos, son contraejemplos del modelo de experiencia cartesiana que acabo de poner. El que se queja, pero nadie le presta atención, que vendría a ser la ausencia de apercibimiento social, quien sufre un dolor que no siente, que sería una forma de dolor no consciente, el que no se queja en la proporción adecuada y así sucesivamente. Para hacer un poquito ordenada la cosa, he dividido estos desacuerdos en el modelo cartesiano, los he dividido en ocho anomalías, ocho anomalías. No son tantas y, además, son entretenidas. De alguna forma, me va a permitir esta presentación entrar también en algunas zonas oscuras dentro de lo que es no solamente el ámbito jurídico, que quizás sea el que más nos interese en este contexto, sino otro conjunto de elementos propios de la historia, el pensamiento en distintas épocas y en distintas culturas. Por ejemplo, en relación al desacuerdo visual, lo lógico sería esperar que cuando hay una lesión, tal y como proponía la interpretación cartesiana de la experiencia, cada vez que hay una lesión o en todo momento que hay una lesión, va a haber una expresión acorde y proporcionada al daño infringido. Bueno, algunos ejemplos de la pintura proto-renacentista, del último gótico, de cualquiera de los museos europeos, refleja exactamente lo contrario. Esto es lo que los historiadores de la Baja Edad Media llaman el filopasianismo, que no importa cómo de grande sea el castigo al que se someten algunas personas, su rostro, sin embargo, permanece impasible. Tengo algunos ejemplos, son ejemplos un poco epatantes, pero, sin embargo, la cuestión no es tanto, desde mi punto de vista, fijarse en la crueldad del daño sometido, sino, en este caso, me interesa específicamente la forma en la que se representa la figura principal que parece que ni siente ni padece que está completamente ajena a los tormentos a los que se somete su cuerpo. En realidad, lo difícil en esta tradición, sobre todo durante los siglos XVI y XVII, lo difícil en esta tradición es encontrar exactamente lo contrario, que serían casos de personas sometidas a violencia física, representadas en la historia de la pintura, que expresen o manifiesten gestos de dolor. Desde el punto de vista cultural, podríamos decir, cualquiera de vosotros, de vosotras, podría levantar la mano y decir, bueno, pero esto en realidad no forma parte de la historia del dolor, porque el martirio de San Erasmo, que se le ve tan tranquilo ahí, mientras es eviscerado, pues no tendría la menor relevancia. Puesto que no se queja, no forma parte de una historia global del sufrimiento humano. Algo en lo que yo ya comento que estoy en absoluto desacuerdo, por lo que voy a intentar explicar más adelante. Bueno, la segunda anomalía tiene que ver con el desacuerdo ante la respuesta pública. En esta ocasión tenemos a alguien que efectivamente tiene una herida o tiene un daño, del tipo que sea. No voy a distinguir tampoco en este contexto entre sufrimiento o dolor físico y sufrimiento emocional. Es algo que podemos quizá discutir después si merece la pena plantear una distinción semejante. Pero en todo caso, aquí estamos ante alguien que se queja, que tiene un daño que puede ser más o menos visible. Pensemos incluso que es visible, pero que, sin embargo, no tiene ningún tipo de respuesta pública. En el sentido de que no hay un reconocimiento positivo de ese daño. Uno de los ejemplos que yo estudié más en el libro de la historia cultural del dolor que antes mencionaba José María es el caso de las desventuras físicas, no solamente morales, a las que se ha condenado a don Quijote. Don Quijote de la Mancha, este personaje de ficción, normalmente aparece como el gran icono de la desventura moral, una persona asenderada por las flechas que su corazón padece, pero no tanto por los males a los que su cuerpo, sin embargo, es sometido. Sin embargo, don Quijote se queja, se queja todo el tiempo, se queja mucho, muchísimo, de sus desventuras físicas, pero hay una trama, una trama narrativa, que es la trama imitativa, que permite que el lector, en realidad, esté más pendiente de si el hidalgo manchego cumple la función que se ha propuesto de imitar en su vida las leyendas que ha leído en los libros de caballerías, y menos en la reconsideración del sufrimiento físico. Un ejemplo distinto, que a mí me gusta mucho, es la representación, en contextos imitativos, la representación de lo que es el ámbito de la mística. Por ejemplo, la imagen que tiene a su izquierda de Santa Catarina de Siena, una mujer que, como saben, o como sabéis, se alimentaba en los últimos años de su vida exclusivamente de la hostia consagrada y que, además, se le recompensó con los estigmas, o en las representaciones que se hace de ella, fundamentalmente, la idea es reflejarla como una imitadora de la pasión de Cristo. Por lo tanto, la imagen, en este caso, nos sirve no tanto para ver o percibir el sufrimiento o el daño al que puede estar sometida, y no entro a valorar si el daño le parece positivo o negativo a ella, esto será otra consideración, como nuestra capacidad de hechizo, nuestra forma en la que nos hechizamos intentando ver o viendo, sin mayor consideración, a esta santa imitando la figura de Cristo. Hay otros muchos ejemplos de esta forma imitativa. De hecho, que el dolor sea imitativo, que se enseñe, pero que también se aprenda, forma parte de los elementos de la culturalidad de la experiencia. La tercera anomalía, que es claramente una anomalía en el contexto general y es una anomalía fundamental en todo lo que voy a mencionar esta mañana, tiene que ver con lo que he llamado aquí dolores a distancia, con los dolores vicarios, con los dolores que siento, pero que, en realidad, no me corresponden a mí, porque el mal se lo están haciendo a otros. Este es el dolor del que habla Dan Smith en la teoría de los sentimientos morales, es el dolor del que habla de caría en los delitos y las penas, es el dolor que se pone de moda como forma de simpatía, de empatía, de fellow feeling, de compasión, del midlife, fundamentalmente en el siglo XVIII, pero que tiene enormes consecuencias. Vendría a decir, primero, no hay dolores sin testigos, pero luego también una cuestión, y decir que no hay dolores sin testigos es muy importante desde el punto de vista político, de esto podemos discutir más tarde, es una de las ideas rectoras de lo que yo he intentado conceptualizar o discutir en mi investigación sobre el dolor, que no hay dolores sin testigos, pero la cuestión siguiente es, no solamente no hay dolores sin testigos, sino que, además, puedo, o el dolor vicario tiene una existencia perfectamente constatada en la historia de Occidente. He puesto algunos ejemplos, pues el terremoto de Lisboa, el famosísimo terremoto de Lisboa, que dio lugar después justamente a muchas de las reflexiones a las que antes me he referido, por ejemplo, el tratado de Adam Smith se publica y hace referencia después del terremoto de Lisboa, como otros tantos textos. El famoso ejemplo sobre el que debaten los ilustrados de si es preferible que uno se rompa un dedo o que haya un gran terremoto en China que mate a miles de personas. Ese debate moral sobre la distancia, sobre cómo el dolor de los otros nos afecta y en qué medida nos convoca. El segundo ejemplo, bueno, esta es obviamente la portada de mi presentación, el segundo ejemplo quizá más interesante o igualmente interesante es el dolor de otros que no necesariamente son humanos, ¿verdad?, como el dolor ante la vivisección. El problema de la vivisección, el problema del dolor animal, normalmente parece alejado de los ámbitos de referencia en lo que nos movemos cuando hablamos de la historia del dolor, de la experiencia lesiva, sin embargo, forma parte, obviamente, de nuestra reflexión como ejemplo del dolor vicario. Esta imagen, por cierto, es un cuadro de Moussi en donde aparece una cierta transubstanciación, es una última cena, si queréis, de un individuo que está diseccionando un cuerpo para obtener de él algo que en principio no tenía, que era el conocimiento. Habría, por cierto, y para terminar esta última parte del dolor vicario, habría que ver normalmente, cuando yo he dado clases sobre esto y dedicamos una sesión entera a ver cuáles son los elementos que configuran el dolor vicario y nuestra reflexión sobre el dolor vicario, todo el mundo suele estar de acuerdo en que hay que dar voz a los sin voz, que hay que ponerse parte de las minorías coselequianas, podríamos decir, los derrotados de la historia, los vencidos de la historia. Esto es verdad. Luego habrá que ver quiénes son estos vencidos, a quiénes estamos dispuestos a darles la razón. Es mucho más fácil a veces encontrar una consideración puramente teórica y sentirnos plenamente identificados con el dolor o supuesto dolor de otros que en realidad tampoco lo sabemos porque no hablan, como los perros, o porque están muy lejos, como los chinos, en la ilustración, que plantearse otro conjunto de opciones. Y los ejemplos son muy radicales. Podría, por ejemplo, hablar del dolor fetal, que tiene implicaciones también en nuestra posición hacia el aborto, en el dolor hacia minorías de dolores, minorías clínicas, por ejemplo, el dolor de las enfermas de fibromialgia, por ejemplo. Habría muchos casos que serían muy preocupantes que no estarían en absoluto claros de cuál es nuestro modelo de simpatía social ante ellos. Y, por ejemplo, tanto en el caso del aborto, por supuesto, como en el caso de la enfermedad de fibromialgia, con consecuencias jurídicas muy importantes. La cuarta anomalía de este modelo cartesiano, que es una anomalía muy importante desde el punto de vista de lo que se espera de las formas de objetivación del dolor, lo normal sería que cuando uno tiene un daño pequeño se queje poco y cuando uno tiene un daño más grande se queje un poco más. Esto es lo que todos los padres normalmente enseñamos a nuestros hijos para decir no te puedes quejar tanto por esto que te ha ocurrido, porque si te ocurre una desgracia mayor ya no te quedarán ni gritos ni grandes expresiones. Esto es una cosa normal. El problema está en cuál es la proporción adecuada de algunos daños. Bueno, para desgracia de la posición cartesiana, quizá el primero de ellos desde el punto de vista histórico, el más interesante también o uno de los más interesantes es el dolor obstétrico, que ha sido considerado desde el nacimiento de la cirugía obstétrica en el siglo XVIII. Siempre pensaron los médicos, los médicos masculinos, que las mujeres por distintos motivos se quejaban en demasía por algo que formaba parte en realidad de un acontecimiento natural. Solo porque estaban, su sensibilidad había caído en una suerte de mala educación, de mala educación cultural, habían, entraban en esos delirios, en esos en esos arrebatos de pseudo locura que debía ser, debía resolverse mediante procedimientos de educación. De nuevo, como en muchas otras historias de la historia del dolor, confluyen en esta perspectiva posiciones a veces políticas incompatibles o en principio incompatibles. Si miráramos solo un poco a lo que es la historia de la relación entre el movimiento feminista y el dolor obstétrico, veríamos que, por una parte, a mediados del siglo XIX, muchas mujeres consideran, precisamente para salvaguardar los derechos de la mujer a quejarse lo que le dé la gana y no considerar que tiene ni un umbral de dolor incomprensiblemente más bajo ni tampoco unas circunstancias culturales distintas a las de muchos hombres, reivindicaron el uso de la anestesia química como parte de movimientos de liberación, que, sin embargo, también fueron, y en parte también hoy en día, cuestionados con las ideas de la filoprofilaxis, del parto natural, de, en realidad, lo que hay es un ensañamiento quirúrgico, una medicalización del parto que debe ser ligada en manos de las mujeres. Quiere decir que, a veces, no es todo ni de una dirección ni de otra, sino que el dolor pendula y nuestra forma de interpretarlo pendula alrededor de corrientes políticas distintas. Otro caso en el que el dolor, la presencia del dolor y la falta de proporción entre cómo a uno debe dolerle algo y cómo, de hecho, se quejan, tiene que ver con otro de los grandes dolores, de los grandes iconos del dolor en el mundo moderno y contemporáneo, que es el dolor dental. He traído esta imagen, que es una imagen maravillosa de este dentista sádico que, atado, no sé si se ve, pero el paciente está atado, no puede moverse, tiene una soga alrededor de los brazos, del cuerpo y el otro le mira con displicencia y le va a arrancar un diente con una cuerda. Esta idea de que, en realidad, la historia de la extracción dental ha supuesto casi siempre, al menos hasta el siglo XVIII, una cierta ordalía, una forma de expiación ligada, como también el propio parto a consideraciones de naturaleza religiosa, había que pasar por ello por distintos motivos y era la primera parte del cuerpo con la que se había pecado, que es el diente de Adán mordiendo la manzana, por lo tanto, con el pecado iba la penitencia, pero luego también ha habido intentos de modular. Este, por ejemplo, esta imagen me parece absolutamente fascinante y que, bueno, lo que dice la leyenda es un sobre, alguien ha hecho una caricatura y dice extracción dental indolora por medio de la máquina de vapor. Esto es muy interesante porque en realidad refleja lo que es el gran prejuicio, uno de los grandes prejuicios de lo que he llamado el fracaso de la objetivación del dolor, que es, bueno, quizá aquí la solución es intentar quitar de en medio a los seres humanos, buscar máquinas igualitarias. El gran ejemplo, por cierto, de máquina igualitaria de equiparación de todos ante el dolor y de producción del mismo dolor o de ningún dolor es la guillotina, la máquina filantrópica, así se la llamaba. Esta máquina que no existió, pero que podría haber existido, la máquina de extracción, había, por ejemplo, pues no sé, enemas hidráulicos y uno pensará, pero ¿cómo puede haber un enema hidráulico? Bueno, pues igual que había enemas hidráulicos, podía haber habido máquinas de extracción dental hidráulicas con la idea de no hay que dejar al dentista, no hay que dejar nuestros dientes en manos de un individuo cuya capacidad dependerá fundamentalmente de su pericia o de otras consideraciones. La falta de coherencia es otra de las anomalías quizá más complejas. De esto no tengo nada pero me duele, no tengo nada pero me duele, es el gran problema en realidad de la medicalización de algunas enfermedades mentales, es el gran problema de la medicalización de algunas enfermedades nerviosas. Voy a poner algunos ejemplos para que se vea. El primero de ellos tiene que ver con la historia de la histeria, la historia de la histeria da muchas vueltas, obviamente, ahora, bueno, pues estamos en un momento en donde se piensa que la histeria no tiene fundamento, que más bien es una enfermedad inventada, construida, hay mucho sobre esto, que hay, bueno, pues como la neurastenia, como otro tipo de cosas, son enfermedades elusivas que aparecen y desaparecen. Lo interesante, sin embargo, de la histeria en este contexto son los síntomas clínicos, los síntomas clínicos de las pacientes, esto es, uno puede, incluyendo, bueno, aquí incluye un caso exagerado que es un demografismo de una de las pacientes que aparece satán en su espalda, pero hay otros elementos, por ejemplo, la cardiopatía, el dolor del corazón es muy propio de las enfermas diagnosticadas de histeria, también de los enfermos diagnosticados de histeria en el siglo XIX y, bueno, pues en realidad esto uno puede decir pues si no tiene nada pues tampoco tiene por qué quejarse de un dolor cardíaco o si no tiene nada no tiene por qué tener estas son termografías exageradas, podríamos cuestionar su verosimilitud, pero hay otras, hay otros muchos síntomas en donde la respuesta es bueno, pues no tiene nada que hacemos con la queja del paciente. Voy a poner algunos ejemplos quizá más interesantes o menos menos problemáticos. Me encanta esta imagen, es una imagen de Charles Bell, Charles Bell es un cirujano inglés que en tiempos de las guerras napoleónicas pues el hombre está desesperado por encontrar gente como la que retrata, ¿no? Es uno de los grandes fundadores, por así decir, de algunas de las leyes que rigen el sistema nervioso como la llamada ley Bell-Majon-D. Bueno, en este caso pongo esta imagen porque hace referencia a un dolor que es el dolor del miembro fantasma que es el caso paradigmático de que no tiene nada que le duele. Entonces, digamos, uno de los ejemplos arquetípicos de cómo te vas a quejar de un brazo que no tienes. No es que te duela la terminación nerviosa, no, lo que te duele es el dedo que no tienes. ¿Cómo te vas a quejar del dedo que no tienes? Bueno, la historia del dolor del miembro fantasma, del phantom limb, es una historia compleja, es una historia que en realidad comienza a resolverse solamente a mediados del siglo XX con la formación de la medicina del dolor, de nuevo por elementos de naturaleza política y sobre esto volveré. ¿Por qué? ¿Por qué? Quedaoslo en la cabeza porque luego lo voy a mencionar. ¿Por qué la medicina del dolor que surge en las clínicas del dolor a partir de 1945? ¿Por qué se preocupa de los phantom limbs? ¿Por qué se preocupa de los miembros amputados, del dolor de los miembros fantasma y no se preocupa, por ejemplo, de otras enfermedades o de otras dolencias de mucha mayor digamos prevalencia? Bueno, otro de los ejemplos de falta de coherencia, este es muy interesante, es también un ejemplo histórico de una enfermedad de nuevo igual de extraña que la histeria, aunque menos conocida quizá quizá os suene, se llamaba en ese momento la médula ferroviaria, se traduce al castellano Railway Spine, en el comienzo del desarrollo de la industrialización había muchísimos accidentes de tren y había mucha gente que sufría estos accidentes y en principio no les pasaba nada, en principio no les pasaba nada, no tenían ninguna lesión pero sin embargo comenzaban a tener síntomas incapacitantes. Hubo un gran debate, que es un debate muy interesante desde el punto de vista tanto médico como jurídico porque ponía en tela de juicio con lo que eran los problemas de la compañía a la hora de pagar pensiones, las pensiones de incapacidad, las indemnizaciones o las posibles indemnizaciones. Todo esto genera una enorme confusión porque al final lo que uno tiene es un paciente algunos de los cuales van a morir por cierto sin tener nada, van a morir de nada pero bueno habrá que ver y se vio en su momento cuál era la disputa. Curiosamente si queréis un poco el final de esta historia curiosamente la disputa nunca fue que los pacientes si los pacientes se inventaban o no aquello que supuestamente les ocurría sino si aquello que les ocurría les ocurría como un trastorno psicológico o como un trastorno nervioso. Estos eran fundamentalmente los términos de la ecuación no había por lo tanto duda ni siquiera por parte de los cirujanos abogados de la compañía ferroviaria no había duda de la honestidad de los pacientes pero esto era una cuestión a mi juicio esencialmente política podían haber dudado podían haber dicho esta gente se lo inventa pero incluso uno de ellos que se llama Peigo este 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 cirujano que incluso considera que cuando sus pacientes mejoran después de la indemnización en realidad esto es perfectamente natural perfectamente natural no considera que eso sea una prueba de su invención bueno hay una anomalía que es la anomalía de tengo una lesión pero me gusta esto también hay muchos ejemplos a lo largo de la de la historia es tiene que ver con la valoración de si realmente la lesión es por sí misma condición suficiente y necesaria para hablar de una historia cultural o política del dolor y los ejemplos son muy variados bueno pues desde esto que son he traído algunos iconos de lo que es la cultura material del del masoquismo sexual esto por ejemplo pues es del mundo moderno una pequeña imagen decorativa de marfil de aproximadamente 30 centímetros pues hecha sin que sepamos muy bien ni por qué sí ni por qué no claro el caso del masoquismo sexual ha sido comparado muchas veces con otro tipo de dolores que es el dolor autoinfringido por parte de las prácticas ascéticas como en este caso la imagen que representa Ludovica Albertoni de Bernini ya sabéis que cuando lo que eran los psicólogos y los filósofos franceses de los años 30 y 40 pensaban que en realidad era una imagen de contenido sexual sea como fuere sea como fuere yo creo que no y lo comparaban al masoquismo sexual yo creo que no lo interesante de todas las formas y da igual que sea Ludovica Albertoni o Teresa de Jesús o Teresa de Ávila para la cual era la leyenda de su vida era sufrir o morir o las mujeres que se ponían garbanzos en los pies o las que no se lavaban las manos o las que se sometían a todo tipo de tormentos podían ser tormentos placenteros y de hecho eran tormentos que tenían un significado distinto al que en principio nosotros les atribuimos es muy interesante a este respecto por ejemplo para seguir con Teresa de Ávila cómo Teresa de Ávila como otras tantas monjas de su generación desea tener un cáncer desea tener un cáncer ya lo escribo ojalá Dios me permitiera sufrir un cáncer que sería una forma de martirio por otros medios sin embargo se queja mucho de cómo tiene los pies por caminar por los pueblos de España entonces ambas cosas son posibles puedes desear tener un cáncer y encontrar felicidad en el cáncer como por ejemplo encontró la hija de Lord Byron Ada Lovelace que decidió que cuando le tocó su cáncer era la mujer más hermosa era la mujer más feliz del mundo o puedes pensar que sin embargo el dolor de los zapatos es terrible bueno tenemos una otra posibilidad que es tengo una lesión pero no soy consciente esta es esto es parte de lo que comentaba antes esto es absolutamente imposible bueno cada una de estas anomalías es imposible desde el punto de vista cartesiano pero esta quizá es todavía más si cabe porque no hay forma no hay forma de hacer que Descartes considere que puede haber dolores no sentidos sería para él tan absurdo como pensar que hay sensaciones no sentidas ahora bien bueno esta es una imagen que traigo de lo que es el dolor de la líbido es un dolor freudiano antes de Freud es el dolor del deseo me gusta esta imagen porque está hecha en 1878 es decir antes de que Freud publicara toda su obra sobre la psicopatología sexual se llama César ante el Rubicón y yo creo que no requiere mayores explicaciones de lo que es el dolor del deseo más interesante quizá o igualmente complejo es el debate en torno a si realmente la anestesia química permitía o no permitía o cerraba realmente la posibilidad del dolor o si simplemente evitaba quejarse este era un poco el drama quizá la anestesia química se pareciera al enterramiento en vida y en consecuencia someterse a la anestesia era sufrir los mismos dolores pero no ser capaz de quejarte ni ser capaz luego de recordarlo esta caricatura es una caricatura de Cooper un gran caricaturista británico que justamente habla de esto habla de las dificultades de qué sucede cuando el cuerpo se somete al cloroformo y ya bueno pues aquí estos pequeños demonios que atacan el cuerpo es el las opciones que uno tiene cuando está dormido indefenso inconsciente y quizá no por eso ausente de dolor otras opciones verdad esta imagen debería haber ido antes los placeres eléctricos en qué medida de nuevo los dolores siempre producen los daños siempre producen dolor esto podría poner decenas de ejemplos decenas de ejemplos que no están necesariamente relacionados con el masoquismo sexual aquí se ha colado esta imagen y probablemente esta que formaban parte de nuestro tema anterior por último y esta es la última anomalía que voy a mencionar me quedaría la falta de conciencia social la falta de apercibimiento social es otra forma de inconsciencia si se quiere pero es una forma de inconsciencia pública y los ejemplos que voy a poner son yo creo que suficientes en primer lugar lo que llamo aquí gráficamente la mano de obra esto son imágenes de manos de la clase trabajadora de Dres desde finales del siglo XIX en este momento estas personas estarían medicalizadas estas personas estarían medicalizadas la mano del lechero la mano del pintor derrotadas estas manos por el uso de químicos o por la falta de higiene en este momento estas personas estarían medicalizadas y sin embargo cuando uno lee los textos de la época lo que encuentra es que esta gente en principio estaba perfectamente y les parecía absolutamente normal tener las manos como las tenían entonces hay una ausencia de percepción social de algo que nosotros hoy en día consideramos un daño lo cual supone un problema desde el punto de vista histórico muy grande porque significa poner en cuestión la naturaleza de las fuentes y el testimonio de las fuentes que uno maneja desde el punto de vista jurídico significa también un problema enorme que es hablar en nombre de quien no se considera víctima y desde el punto de vista clínico supone también una toma de posición clara en la medida en que parece que uno tiene una clínica por así decir colonial colonizas con tus ideas las formas de pensar de otros en el tiempo o en el espacio ¿no? Otras posibilidades voy a dejar la monomanía pero sí querría hablar un momento del cáncer antes he hablado antes he hablado de cómo como Teresa de Avila deseaba como otras tantas místicas del 17 que Dios le concediera el privilegio y el honor de morir de cáncer quien murió de cáncer fue Ana de Austria la española Ana de Austria madre de Luis XIV de Francia y ella bueno pues hizo toda una desde el momento de su diagnóstico a mediados del siglo XVII considero que podía convertirse de nuevo en un ejemplo en un ejemplo de paciente perfecta ¿no? No es este el tema que me interesa la historia de Ana de Austria sino el preguntarnos por qué si miráis los libros al uso los libros que podéis leer sobre historias del dolor por qué sucede que el cáncer o los dolores relacionados con los órganos internos han quedado generalmente excluidos de la discusión si leéis antes os decía veréis mucha más reflexión sobre problemas relativos a los miembros fantasmas a la neuralgia del trigémino a otro tipo de dolores en terminaciones nerviosas que a dolores que lo digo que no sean importantes que a dolores como el dolor de cáncer que tiene una mayor prevalencia en nuestro mundo contemporáneo bueno las razones yo creo que son son de nuevo políticas el dolor del miembro fantasma el dolor de las terminaciones nerviosas en realidad la propia formación de las clínicas y unidades de dolor obedece a ver qué podemos hacer con los excombatientes de la segunda guerra mundial primero y de la guerra del Vietnam después estas personas hay que digamos acomodarlas en el contexto de la sociedad civil mientras que el dolor de cáncer ha quedado hasta hace muy poco tiempo con la formación de unidades de cuidados paliativos excluida de lo que era la visión general del dolor los ejemplos de este tipo podrían multiplicarse por ejemplo solamente por hablar de cosas contemporáneas la prevalencia del dolor de espalda de baja espalda de lo que es los riñones el low back pain que es en Estados Unidos en Estados Unidos es enorme pero en México por ejemplo no entonces habría que ver por qué sucede esto las espaldas de los mexicanos están mejor pertrechadas para levantar pesos las espaldas de los norteamericanos por el contrario tienen una debilidad mayor estos son problemas de naturaleza estrictamente política voy a intentar resumir un poco lo que he dicho no voy a entrar en todos los detalles de estas últimas presentaciones pero sí quiero decir algunas cosas ¿cómo salimos de este impas? ¿cómo salimos de esta posición en la que no podemos hacer caso al cartesianismo porque fracasa en muchos ejemplos paradigmáticos fracasa desde un punto de vista clínico pero también fracasa desde un punto de vista histórico y además fracasa desde un punto de vista político ¿cómo podemos entonces conceptualizar el dolor? antes comentaba al principio de mi intervención para mí el dolor bueno fundamentalmente es una forma se da en formas de teatralización que contienen tres elementos es una poética para empezar y ahora diré lo que es esto es una retórica y tiene también elementos políticos es más fácil cuando se habla del dolor intentar plantear en qué zona me quiero mover en qué zona de estas tres me quiero mover las tres son importantes las tres se dan al unísono siempre se dan las tres pero en todo caso habrá que decidir si nos movemos más en una o en otra cuando yo empecé a trabajar sobre el dolor lo que estaba más en cuestión era cuál era la estructura de la experiencia esto es lo que llamo la poética cuál es la estructura y lo llamo poética porque tiene porque de acuerdo con lo que es los viejos tratados de la poética la estructura del dolor es el drama el drama es una estructura dramática es dramática no porque sea propia de sufrientes es dramática porque tiene la estructura de un drama en el sentido clásico es decir tiene una ruptura de un orden tiene un elemento transicional y tiene un elemento de restitución esto es lo que todo el mundo quiere cuando tiene un dolor que es antes no me pasaba esto ahora me pasa estoy mal lo mejor que me puede ocurrir es que deje de tenerlo y si las cosas van bien algo habré aprendido porque el dolor tiene todavía esta función un poco de medio para un fin en todo caso cuando yo empecé a trabajar la poética era el elemento fundamental queríamos conocer la estructura de la experiencia que fuera transcultural y transhistórica posteriormente intentamos profundizar en elementos retóricos que es todo lo que os acabo de comentar cuando uno tiene un dolor lo más fácil es que tenga un dolor por así decir cartesiano esto es que haya un procedimiento casi algorítmico para decir tengo una lesión que está perfectamente pautada normalmente los procedimientos tanto subjetivos objetivos casi no los hay pero en fin algunos hay de algolímetros y cosas de estas que me permite decir que en realidad me duele en un 5 sobre 7 esto es lo mejor que te puede pasar si no te ocurre eso si no te ocurre eso lo mejor es que tengas un dolor que pueda ser imitado que produzca simpatía social que sea compartido que tenga todo este conjunto de elementos a los que voy a referir y luego por supuesto el dolor que yo creo que es el asunto que más nos concierne aquí puesto que el dolor siempre tiene un testigo que era el tema al que antes he mencionado el tema de no hay dolor sin testigos no hay dolor sin una conciencia o apercibimiento social del dolor tiene un elemento político y ese elemento político debe ser traído voy a cerrar aquí pero quiero mencionar un último elemento del dolor político que pasa normalmente desapercibido que es el dolor de la infancia hay dos grandes huérfanos en los tratados de dolor en el mundo moderno y contemporáneo uno es como acabo de decir el dolor de cáncer o el dolor de órganos internos fundamentalmente porque no hay porque hasta hace muy poco no había una buena resolución de ese drama entonces a la gente no le gusta hablar de lo que no tiene una buena resolución y en segundo lugar el dolor de la infancia porque se consideraba hasta hace muy poco además la propia pediatría consideraba que los niños en realidad no sentían el dolor como nosotros aquí lo voy a dejar muchas gracias a todos por vuestra atención y muchas gracias Bueno yo creo que ha sido fascinante la intervención de Javier así que imagino que tendréis yo sí algunas cuestiones pero más importantes sois vosotros evidentemente yo empezaría por el final y yendo hacia el principio me ha parecido realmente interesante y ya la conocía tu interpretación de la poética del dolor porque efectivamente el hacer del dolor un drama supone el justificar lo socialmente el plan de la estructura de planteamiento nudo y desenlace ¿no? antes no me pasaba nada ahora me pasa algo y ya me dejó de pasar también el dolor puede ser una poética no dramática sino trágica que al final te mueres pero en todo caso sería una poética ¿no? y efectivamente tendría un mensaje y un sentido entonces efectivamente el dolor tiene sentido y el tus anomalías a mí lo que me sugieren y sobre todo la última es la que lógicamente más me interesa es son dolores que parece que escapan a la poética ¿no? no encajan y que en cualquier caso habría que generar una nueva literatura para ellos ¿no? parece como nuevos géneros que pudieran explicar y dar sentido a esos dolores ¿no? entonces la anomalía que a mí más me interesa lógicamente que a nosotros quizá más nos interese que son esos dolores que políticamente no se ven a mí me ha parecido maravilloso el ejemplo de las manos claro lógicamente en el siglo XIX lo que le pasara a la clase trabajadora no era objeto el derecho no lo veía no lo veía entonces el derecho llega a verlo ¿no? llega a verlo con el tiempo surge el derecho del trabajo entonces claro tú que trabajas sobre estas cuestiones claro ¿de qué manera podemos intuir y visibilizar en tu experiencia estas zonas de sombra? a mí ya me callo para que me digas a mí me interesa muchísimo por ejemplo el tema de la infancia yo y además lo nombro creo que hay que mencionar los nombres de las personas hace poco ha fallecido venerando a Alhambra no lo conoceréis pero era un un hombre que trabajaba como lector para algunas de las buenas editoriales de Madrid a mí mi última novelita me la leyó él nunca ha muerto hace poco él era psicólogo y él se involucró mucho con el movimiento del 15M en Madrid el movimiento social contra la crisis y él lo que hacía era antes de un desahucio el día la noche de antes él iba a la casa de esa familia que iba a quedar desahuciada para estar con los niños claro a mí aquello cuando me lo contó dije o sea esto es una zona de sombra enorme o sea iba a él porque quería pero el derecho no contempla que ahí hay niños pues el derecho no lo ve el derecho no lo ve entonces te lo dejo ahí para que bueno gracias el tema de los el tema de los niños y el tema de la infancia que no es el mismo tema porque y de hecho los historiadores culturales distinguimos entre lo que es la historia de la infancia que es una conceptualización que puede aplicarse o no a una a una serie de colectivos que no necesariamente son a veces los niños como cuando uno tiene un comportamiento infantil entonces el tema de la infancia es complejo el tema de los niños el primer problema que tienen es que no normalmente no tienen testimonios no tenemos testimonios o muchos testimonios de las circunstancias de su propia vida aunque eso no quiere decir que no tengamos testimonios suficientes pero como bien señalas al final el problema es un problema de punto de vista y es un problema también de toma de posición yo al menos lo vivo lo vivo así eso no quiere decir que no haya que sea un problema fácil no es tan yo como historiador o como filósofo me encuentro con una situación en cierta medida incómoda que es la situación en donde tengo que poner en boca de los demás lo que no dicen y tengo que hacer significativa su historia porque considero que es mi deber intelectual y eso tiene eso tiene serios inconvenientes desde que uno es historiador le decían en la universidad nunca primero nunca juzgues y nunca discutas tus fuentes y después tus investigados siempre tienen razón esto es entonces bueno esto tiene en el caso de la historia del dolor los contraejemplos son enormes por ejemplo la historia del placebo a la que no he hecho referencia más que en este señor en la bandera electrocutándose pero la historia del placebo sería el fenómeno contrario también muy interesante desde el punto de vista jurídico por cierto la historia del placebo o la historia de lo que algunos consideran que es placebo y otros consideran que les hace mucho bien pensar que cuando no existen que cuando tú tienes una persona que te dice que se ha curado pues columpiándose por ejemplo que es lo que estoy trabajando ahora los procedimientos terapéuticos del columpio del columpio del parque infantil te dicen no yo me curé la tuberculosis en el columpio que se estableció en el hospital de Middle Essex a mediados del siglo XVIII entonces tienes ahí todo el mundo certificando la cura de la tuberculosis por medio del columpio bueno pues tienes un problema tienes un problema muy serio estas son historias felices porque después dicen que se han curado pero el problema es que tú sabes que quizá pues una enfermedad como la tuberculosis no se va a curar así al menos desde nuestro conocimiento presente entonces puede haber problemas de diagnóstico puede haber mala fe puede haber pero tienes que tomar una decisión de cómo interpretas ese conjunto de fenómenos pero lo contrario que es el tema que nos mencionas de la infancia es igual de complejo o el tema de las comunidades que en principio no se quejan porque les parece normal ser violadas por ejemplo porque su cuerpo no entiende en el sentido de propiedad corporal porque lo que constituyen sus derechos desde nuestro punto de vista son inimaginables esto es las condiciones de vida que describe por ejemplo Engels en su historia de la clase trabajadora en Inglaterra bueno la mayor parte de esta gente hoy en día como he comentado antes estaría medicalizada y sin embargo bueno pues no lo estaban sino que además vivían o malvivían o lo que fuera esto obliga a tomar un ejercicio de responsabilidad histórico-político me atrevería a decir que no carece de consecuencias y de implicaciones yo no sé resolver el enigma solamente sé que he dado yo he dado el paso porque me parece que hay que darlo hay un libro muy interesante que os recomiendo a todos publicado hace dos o tres años de Keith Wailoo profesor de Princeton que se llama The Politics of Pain la política del dolor donde él traza la historia de lo que es el desarrollo y la batalla entre lo que sería el partido demócrata y el partido republicano desde la llegada de Ronald Reagan al poder que en realidad va a ser el primer desmantelamiento del sistema de seguridad social que se había implementado después de la guerra del Vietnam va a ser la primera no la última fundamentalmente porque bueno Reagan como otros tantos neurólogos psicólogos y juristas consideran que en realidad los norteamericanos se quejan sin razón no tienen ninguna razón para quejarse no solamente se quejan sin razón sino que además el concederles ese privilegio de poder abusar el sistema les hace débiles y en consecuencia hay que frenar ese deterioro es muy interesante el libro Keith Wailoo al final no se moja yo creo que suficiente para plantear hasta qué punto los casos que trata son genuinos o no esto yo creo pero veréis que no es nada fácil porque uno en principio puede tener el prejuicio de decir no pero nosotros sabemos bien porque no pero ojo es mucho más complicado de lo que parece saber en qué medida vas a tomar una decisión sobre algunas sobre algunas cuestiones ¿tenéis algo? si me parece que tú hablas ahora del problema del mantenimiento del Estado Social en Norteamérica con la presidencia si me parece que esta idea está conectada con la ideología de Herbert Spencer que al final de la vida es una lucha entre los hombres y si está un poco y si un poco está conectado este sí hay hay sí hay darwinismo social pero igual que hay en realidad posiciones que consideraríamos utilitaristas tú puedes hacer una lectura más o menos crítica de las políticas liberales o neoliberales pero al final yo lo que no haría sería pensar que es la figura de Spencer o la figura de otros la que ha determinado una toma de posición en realidad lo que hace Reagan y lo que hacen otros es buscar comités que les permitan identificar y determinar en qué medida tienen un problema un problema a la hora de incremento de gasto el incremento de gasto en términos yo no lo recuerdo porque no tengo aquí los datos pero en términos el problema con el que se encuentra la administración Reagan es enorme en muy poquitos años se ha multiplicado por cuatro o algo así una especie de disparate entonces bueno la cuestión es él tampoco decide porque haya leído a Spencer decide acabar o poner coto en el sistema lo que hace es buscar digamos una serie de personas médicos también algólogos de entonces que le van a decir no esto hay que frenarlo la mayor parte de los de los excombatientes se quejan por nada esta decisión de alguien se queja por nada puede tener una derivación digamos mucho más en el marco teórico general puede tener una derivación neodarwiniana utilitarista o lo que fuera pero yo sin embargo creo que yo le haría más fino yo le haría más fino yo no creo que cuando una persona por ejemplo le niega la baja laboral a una enferma que tiene dolores musculares inespecíficos que ha sido sometida a distinto tipo de recursos diagnósticos que lo han visto distintos especialistas no creo que lo haga porque haya leído Spencer realmente no lo creo ahora eso no quiere decir y de ahí si estoy de acuerdo con la naturaleza de la pregunta el hecho de que le niegue eso es una decisión también política no solamente es una decisión judicial es una decisión política decide potenciar algunas teorías sobre otras como por ejemplo en el sentido de si no puedo verlo pues en principio no lo tiene y la fibromialgia pues será la histeria del siglo XXI pues será una enfermedad en donde las mujeres porque son sobre todo 99% de mujeres las que sufren fibromialgia las mujeres encuentran buenas razones para victimizarse y obtener beneficios de distinta naturaleza eso podría ser una opción no diga que sea la correcta digo que es yo creo cuando se ilafino yo buscaría casos y decir por qué casos más generales pero sí es muy interesante hasta respecto por cierto la discusión que hay ahora de las últimas conferencias de Michel Foucault a propósito del desmantelamiento del Estado de Bienestar donde bueno de nuevo yo creo que mucha de la discusión está sostenida sobre en cierta medida prejuicios ideológicos desde el prejuicio de en realidad Foucault no pudo decir esto porque siempre estuvo del otro lado hasta bueno vamos a intentar comprender el problema en su justa medida vamos a ver exactamente dónde está sí una pregunta el dolor y la percepción de que el dolor tiene una comprensión evidentemente con el poder político como ha dicho ahora y especialmente lo que estaba pensando es que hay enfermedades cuando son difundidas pero no tantos son reconocidas bien por el poder político cambiando los factores económicos por ejemplo por ejemplo la enfermedad son 10 personas pueden pagarnos para no ir a trabajar o ir a la gente pero cuando se está difundiendo muchísimo esta enfermedad es como si el poder político va cortando un poco porque claro no tenemos todo el dinero para enfrentarnos a través de esta persona ¿cómo se puede aceptar en este sentido entender un dolor a partir de la posición económica? porque claro yo si te acepto y te doy dinero o que reconozco derechos te reconozco también un dolor pero cuando sois muchos ya no reconozco más ese dolor ¿cómo podemos aceptar que la política y la economía también entre en el discurso del dolor? pero no bueno no sé cómo podría ser de otra manera te devolvería la pregunta no sé cómo podría ser realmente de otra manera lo que he intentado sugerir no es que la política sea un añadido a nuestra comprensión del dolor sino que nuestra propia forma de significar el dolor tiene una dimensión política normalmente cuando se habla del dolor hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que era el resultado de una adaptación biológica que los seres humanos por ejemplo compartían con otro tipo de mamíferos superiores como parte de su proceso de especialización un poco también a raíz de lo que es no el darwinismo social sino la propia posición de Darwin que es ahí me duelen las cosas porque si no me dolieran no sería capaz de adaptarme y en consecuencia no sería capaz de luchar por la sobrevivencia claro el problema está en que bueno poquito a poco hemos ido aprendiendo que en realidad el dolor no solamente tiene una dimensión biológica sino que tiene también una dimensión psicológica que por lo tanto hay una valoración de la misma lesión a mí no me tienen por qué doler las cosas de la misma manera que a otras personas históricamente por ejemplo el dolor de parto yo no sé si les dolía más o menos pero sí sé que les dolía distinto que el dolor de parto en el XVII es muy distinto a como es en el siglo XXI y por último se habló y yo creo que con razón y es lo que hacía también en mi libro de una dimensión cultural el dolor tenía una dimensión cultural en el sentido de que se da siempre dentro de una narrativa el dolor demanda una historia demanda un relato por eso tiene una estructura dramática necesitas cuando tienes un dolor tienes también una historia tienes algo que contar y si no tienes nada que contar ni a nadie entonces tienes probablemente no tienes dolor o tienes más de un problema pero dentro de esta dimensión cultural la política no es un añadido no es un añadido no es algo que pueda ocurrir o no es que no hay forma de hacer una historia de dolor fuera de la política porque incluso cuando yo decido que algunos de los ejemplos de mi investigación son pacientes o personas personas que no se quejan o que no tienen una conciencia ni pública ni privada de su propio padecimiento ya toma una posición toma una posición como historiador como intelectual toma una posición política es la misma posición que debe tomar el jurista o el médico o quien corresponda examinar una enferma de fibromialgia da igual el número no da igual desde el punto de vista de la gestión económica será un problema será un problema mayor si de repente todos empezamos a tener en España pues dolor de espalda pues efectivamente quizá la seguridad social decida que el dolor de espalda no se cubre como por ejemplo sucede con las caries y con buena parte del deterioro dental en España que no está cubierto por la seguridad social los empastes ¿por qué los empastes no están cubiertos? pues porque no les salen las cuentas y digo el empaste que ni siquiera tiene por qué producir dolor en fin es la lógica digamos del argumento económico pero yo no entraría ahí o sea yo creo que aquí lo interesante al menos en mi ámbito de reflexión lo interesante es ver que es imposible salir de la política que no puedes la política en el sentido escópico en el sentido de debo tomar una decisión sobre si esto realmente forma parte de esta historia o no y debo también tomar una decisión en torno a los testimonios que tengo tanto si son testimonios que considero de gente que se queja con razón como de que se queja sin ella como que no se queja y debería quejarse este último ejemplo de que no se queja y debería quejarse es el más problemático porque introduce elementos complejos desde el punto de vista de lo que son nuestros valores por ejemplo introduce elementos de pensamiento casi neocolonial si hablamos de dolores a través de culturas ¿no? ¿por qué por qué debo decirle a esta gente que en realidad están siendo abusados? ¿por qué debo? en fin esto es muy complicado pero si me hago es muy importante tenerlo claro esto último desde luego lo es yo quería hacer una cosa una observación a los estudiantes de criminología aunque no hemos llegado al apartado final del curso en el que se hace se vincula la literatura y la teoría literaria con la criminología fijaos que el profesor Moscoso ha hablado de una poética del dolor de un drama o incluso de una tragedia pensad en lo que suponen las penas sobre todo las privativas de libertad eso tiene toda una poética sucede algo que es que alguien hace un daño a un bien jurídico entonces ahí aparece ese es el planteamiento luego aparece el nudo que es el dolor mediante el dolor que paga el victimario se repara ese daño esa es la poética y además el victimario se corrige aprende el dolor le sirve como para aprender que esto no lo puede hacer mal entonces ya el final de la obra sería el final feliz que el victimario sale de la cárcel perfectamente reinsertado básicamente esa sería la poética oficial lo que debería de pasar pero luego el profesor Moscoso nos ha hablado de la retórica empiezan a pasar cosas raras ahí cosas que no cuadran en esa obra y eso es lo que como criminólogos tenéis que detectar esas anomalías esas cosas que no funcionan porque claro llegáis y en esa obra de teatro que en la que vosotros tendríais que trabajar resulta que hay cosas que no funcionan oye pues este dolor no repara este dolor tampoco corrige entonces ¿para qué sirve este dolor? tendríamos que ver para qué sirve si es que sirve para algo os doy esta pista cuando hablamos de literatura y derecho cuando hablamos de esas zonas de sombra ¿para qué sirve a veces el dolor? cuando empiezan a aparecer anomalías como las que ha destacado el profesor Moscoso simplemente os digo para que os vayáis con más encuadre de este seminario esto que comentas además es muy interesante no lo he referido aquí explícitamente pero dentro de los intentos de objetivación del dolor la relación entre delitos y penas y por lo tanto el uso el uso vendríamos a decir restitutivo del dolor como parte como parte de lo que es bueno una nueva forma de configuración social una reconciliación social se podría decir entre entre víctimas y verdugos o victimarios esto es muy interesante yo siempre menciono sin embargo el mismo el mismo ejemplo que es el ejemplo de Becaría que a veces se lo lee yo creo que de forma no enteramente correcta porque lo interesante de la obra de Becaría no es que haya una relación entre los delitos y las penas que eso sería en principio una relación de nuevo objetivable en términos o casi parecidos a los que podría haber si es que la hubiera entre lesión y expresión a lo que he hecho referencia anteriormente lo que viene a decir Becaría es algo bastante más complicado pero que sin embargo está mucho más cerca de lo que yo creo que es el asunto de interés en nuestro mundo contemporáneo y es que la pena debe ser proporcional esto sí debe ser proporcional no tanto al delito como a la sensibilidad de los testigos es decir puesto que la pena el fin de la pena es por supuesto la restitución pero sobre todo la educación ciudadana la violencia que será ejercida siempre de manera pública será proporcional al mínimo dolor necesario para la educación ciudadana esto me parece que es fundamental también a la hora de entender esta idea que he querido transmitiros en esta presentación de que no hay dolor sin testigos de hecho en el caso de becaría es obvio que no hay dolor sin testigos porque el dolor del reo es lo de menos es lo de menos lo que importa es el dolor de los testigos eso es lo que realmente le interesa cuánto dolor van a sentir cuánto dolor vicario van a sentir los testigos y esa proporción la cantidad de dolor vicario será la medida de del castigo de la violencia que tenga que ser infringida yo os reivindico mucho a becaría también en los tiempos contemporáneos en donde hay nuestros tiempos presentes turbulentos donde volvemos a una suerte de justicia popular y a linchamientos públicos porque la la banalización de lo que es la sensibilidad social es muy peligrosa evitar ese elemento de puesto que son culpables debe caer sobre ellos el máximo castigo olvidando la dimensión social de la pena me parece que es un tremendo error a mí vosotros que sois los expertos y los juristas pero a mí como filósofo me parece un tremendo error esta primera presentación como penalista al tema del dolor es muy difícil y algunas reflexiones lo primero es que yo creo que el derecho penal se ha encontrado con el dolor a través de la metodología que creo que ha sido lo que es la clara conexión del dolor como de buena manera o de mala manera lo que ha implementado se ha incorporado en el derecho y la perfección luego también respecto a los menores si es verdad que y también hay por ejemplo las penas de la fila de libertad de los menores que son totalmente diferentes hay una presión en el dolor porque ellos presionan el tiempo de manera diferente entonces el dolor no es una recompensa o en una vez pequeño le castigaban a alguien fin de semana y era una eternidad y así va a acabar el mundo hay siempre conexión y luego también en algunos problemas de multiculturalidad comunidades indígenas en el que diferentes formas de reacción de conflictos a nuestra vida son pues las violaciones de derechos humanos ellos lo perciben de otra manera realmente diferente y entonces hay hay muchas todas las tecnologías culturales etcétera que está permeando yo creo que el derecho penal a través del concepto del dolor me ha parecido muy interesante esta ponencia porque se tematiza a todas estas pequeñas manifestaciones de la intervención bueno gracias yo creo que las preguntas están ahí el problema es encontrar respuestas adecuadas cuando hablo por ejemplo cuando hablamos de las dificultades de plantear una política o una reivindicación del dolor de aquellos que lo tienen pero no se quejan que lo tienen desde nuestro punto de vista pero no se quejan y que además ellos no lo experimentan comunidades que no lo experimentan con el dolor esto esto es muy esto es muy complejo y es complejo desde el punto de vista histórico y desde luego desde el punto de vista digamos cultural es es muy muy difícil muy difícil ahora tengo una estudiante haciendo una tesis doctoral sobre historia del abuso infantil entonces incluso desde el punto de vista histórico lo que es el bien de la infancia y lo que debe ser preservado es muy distinto hay infinidad de historias comenzando por Luis XIII rey de Francia que tenía relaciones siendo muy pequeño con sus con sus amas de cría y bueno ahora nosotros eso nos parecería turbio nos parecería un comportamiento claramente inadecuado si no si no punible y sin embargo pues el rey estaba tan feliz en ese desarrollo de una sexualidad distinta es difícil y menciono este caso como podría mencionar otros tantos en el caso por ejemplo de la enfermedad mental es más de lo mismo la historia de la enfermedad mental y de las condiciones en las que se puede reclamar que una persona no ha cometido un delito pero lo mismo o no lo ha cometido de manera consciente pues también está sometida a enormes modificaciones históricas por eso antes mencionaba el caso de la monomanía que no lo he desarrollado nos ponía una imagen de Jericó a comienzos del siglo XIX la gran enfermedad es la monomanía incluyendo la monomanía asesina y había todo un debate entre de nuevo psiquiatras juristas y médicos generalistas en el sentido de si esas personas debían ser responsables ser tenidas como responsables de sus actos o no en ocasiones jugándose obviamente la vida la vida en el sentido de ejecución capital o no y es un debate muy interesante del que de nuevo nosotros desde hoy en día también nos cuesta trabajo intervenir porque supone una toma de postura sobre muchas cosas incluso cuando consideremos que la monomanía es una enfermedad no existente pero es complejo por ejemplo no sé las pasiones cuál es el papel que tienen las pasiones hoy en día desde el punto de vista penal a la hora de buscar responsabilidades yo le hago una pregunta cuando hay un daño el daño tiende a repararlo mediante una zona del niño y ese daño ha sido un dolor yo vi hoy ya que una intercambio de dientes con los profesores yo opino que ese dolor no puede estar desartido con ese dinero es que no se basa en ese dinero y que siempre va a estar se puede superar y que siempre va a estar y yo decía que bueno yo creo que el derecho en algún momento tiene que reconocer que llega hasta ahí que pueda desartista a veces un daño y que no tiene cantidad de dinero porque bueno como decía el de este y al final no sé lo que hace un revelación es tanto dinero pero que el dolor que le pasiona el derecho no lo puede dar y llegó hasta ahí y el derecho también lo quiere que pueda usar yo creo que no se puede dar y lo quería estar fuera bueno en los casos en los casos más simples realmente no lo sé yo imagino que depende en qué medida uno considere primero que tiene el resarcimiento del reconocimiento que esto es una cosa muy importante para cualquiera que sufre que es que su dolor es reconocido y que por lo tanto se le concede un estatus que en occidente es muy importante que sobre todo en digamos en nuestro mundo cristológico que es el estatus de víctima todo el mundo sabe que bueno que en realidad las víctimas tienen un estatus diferente entonces es muy importante y luego otra cosa es que se sienta o no de acuerdo con las cantidades o en qué medida las cantidades son adecuadas o no esto ya no lo sé en un sentido más global estoy de acuerdo en que la indemnización no resarce no resarce esto decía el filósofo Adorno el dolor pasado no puede ser trascendido el daño sufrido no puede ser trascendido como de hecho bueno si miramos a dolores más generales ayer por ejemplo en la cena comentábamos los colegas no sé si era ayer pero vamos creo que sí que esta demanda de los países caribeños al Reino Unido y a Holanda pidiendo una indemnización una indemnización ficticia porque no sé cuántas veces el Producto Interior Bruto de ambos países por la trata de esclavos a partir del siglo XVIII entonces bueno esto ¿qué significa esto? ¿se va alguna vez realmente a poner encima de la mesa? ¿se va a establecer una cantidad que pueda resarcir y a quién va a resarcir esto? ahora eso quiere decir que puesto que no podemos establecer una ecuación entonces todo el dolor de la trata el sufrimiento de la esclavitud debemos abandonarlo no debemos colocar el foco ahí no entonces de nuevo para mí es un problema que no se resuelve la tensión siempre es a buscar procedimientos objetivos de evaluación en ocasiones es posible si las partes están más o menos de acuerdo con las prevenciones que he hecho pero en otras a mi juicio es absolutamente imposible ahora eso no quiere decir por lo que he comentado porque no hay un procedimiento claro de objetivación social de algunos daños ni personales ni colectivos eso no quiere decir que no podamos poner el foco por ejemplo sería interesante que simplemente se aceptara la demanda aunque luego después hubiera una sentencia por así decir de otro tipo pienso yo por ejemplo y luego hay culturas también aquí la comparación intercultural es importante porque por ejemplo hay culturas que establecen lazos permanentes entre víctima permanentes que no se desatan nunca entre víctima y victimario que de tal manera que bueno o sea esta historia de bueno hiciste un daño cumpliste una pena ya pagaste a la sociedad ya está todo arreglado pues hay culturas jurídicas que no lo ven así y esos lazos que por los delitos de sangre por ejemplo eso lo que me estuvo el antropólogo Ignasi Terrades aquí la semana pasada precisamente estuvimos hablando de eso claro ahí habría que cambiar de nuevo de poética en nuestro caso bueno muchísimas gracias y sobre todo a Javier Moscoso muchas gracias están muy bien están muy bien encantados bueno gracias Gracias.